muy buenos días gente como andan que estaban haciendo hoy les traigo un vídeo que estoy un poco ansiosa de mostrarles de hacerlo de ponérselo al mundo básicamente es como medio raro pero qué sé yo es mi vida ahora voy a aprender esta luz no ayuda mucho pero sí es una peluca chicos bien como ya había visto en este cosito metidas todas ahí pero tuve un problema recién cuando lo abrí así que se le salió tipo viene en esto y se me enganchó en esto que está así que tiene no me sale en argentino chicos me sale a las grapas con la engrapadora broches con la brocha ahora pero no se le hace broches ganchitos bueno esto lo adentro wow es extra larga es más o menos de mismo color o sea es un poco más oscura un poquito nada tiene el mismo corte que tengo yo créanme es el mismo corte que tengo yo solo que yo tengo el pelo muchísimo más corto anda ahí se llega un poco mejor es corte en b como realmente chicos no sé que ustedes no me creen pero yo tengo corte en vez tengo corte en vez pero no parece acá de la última vez que lo saqué le quedó un pedacito de pan porque lo lo pongo arriba de la mesa nada tiene rulos como los quisiera tener diría como los tengo pero estaría mintiendo por nada imposible tiene reflejos eso sí tiene un par de reflejos más claritos pero no es tan rubio por suerte cuando el hombre el vendedor me dijo que había una con reflejo fue como primero me trajo una más oscura era casi negra pero a mi mamá no le gustó no era el mi estilo era el mismo pero era más oscura era casi negra y cuando me la puse ya o sea le dije guau está re linda tipo me resaltaba muchísimo más los ojos verdes parecía más blanca yo y me decía estás muy blanca no me gusta tanto además no se parece tanto a tu color de pelo después trajo una más clara que era casi rubio era como nada ya fui rubia por muchos años de mi vida me hicieron bullying eterno por ser rubia y ahora que ya no soy más rubia no voy a volver a ser rubia así que pregunto si tenía un término medio una vez así y este es supuestamente el tono más oscuro que nos había mostrado primero pero con reflejos términos de colores de pelucas o no sé en qué colores es eso 4 27 creo ya 4 es el color base 27 los reflejos esta es sintética no tengo de pelo real porque me daba cosas entiendo que hay gente que con muchas ganas de ayudar y con con una buena intención con una linda intención de ayudar a la gente que sufre de alopecia por diferentes casos no sólo por quimioterapia sino otras enfermedades otras cosas que te pueden llevar alopecia que donan su pelo para hacer pelucas de pelo natural pero sinceramente a mí me da como como cosa no sé estar usando el pelo de otra persona súper raro fui a un lugar donde hasta me podían hacer una peluca con mi propio pelo o sea está bien supongo que habrá gente que prefiere hacer eso y le gusta probablemente es tu pelo pero con un cosito adentro así te lo puedes poner si no lo tenés pegado a tu cuero cabelludo pero la verdad a mí esas cosas como si ya salió de mí no lo quiero volver a poner de nuevo adentro o sea no adentro pero se me hace algo como raro como que no me gusta esto lo único que tiene de raro para mí es el la raíz o sea no es no tiene ningún encaje frontal o total nada o sea no tiene una no tiene como la raya hecha si tiene obviamente una manera en la que sale el pelo de ahí que es así como triangulito tiene flequillo como ven acá tiene flequillo que va para el lado contrario al mío eso es lo raro eso es lo más lo que me veo más raro cuando me la pongo es que va hacia el lado contrario o sea el flequillo va para acá el de esta peluca a mí no obviamente no se me va a quedar porque mi pelo está acostumbrado hacia el otro lado va para allá me queda raro como que no sé me queda raro además me duele si hago eso será como cuando te atas una colita por mucho tiempo que después te duele cuando te la sueltas algo así será pero duele en serio wow es obviamente súper extra más larga que mi pelo pero eso la verdad es que mucho no me molesta porque yo quería tener de hecho yo quería una que sea lo más parecido a mi pelo posible pero más larga ese era mi gol sinceramente esto bueno se pone con los gorritos estos que el vendedor me recomendó que más bien que no sea del color de mi cráneo sino que sea más parecido al color de la peluca porque si se llega a ver por por acá o no sé que sea el color del pelo más que el color de mi piel otro tema que por ahí me puede llegar a molestar usándolo usándola es lo de las orejas tengo orejas prominentes o sea sé que ustedes no las deben ver muy grandes de ahí hay gente que no me dice no tenés las orejas grandes para nada pero la verdad es que yo veo a todos mis amigos que tienen unas orejitas así de chiquititas y que son la mitad de la mía no sé nací con las orejas grandes de mi mamá de mi abuelo de toda la familia de mi mamá bueno tenían orejas enormes y cuando me pongo la peluca obviamente se me tapa todo esto acá pero si la saco me queda así para adelante doblada así que eso no sé mucho que hacer bueno obviamente ahora como que tengo pelo no sé bien cómo ponerme esto disculpen si alguien que sabe realmente ponerse pelucas me ve y dice ay dios mío que está haciendo esta chica lo lamento pero así es como descubrí que me sale parecen las gorras de natación no es nada del otro mundo ya me lo había puesto antes Ailen tiene pelucas de cosplay tiene pelucas ella así que no me podía prestar ninguna ahí está ahí peluca pulgares esto abierto frente nuca y arriba esto ah ahí patillas ahí 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 está ven lo que digo de las orejas que me queda como así pero bueno tiene tanto pelo que la verdad es que ni ni se nota el flequillo que les decía estaba para el otro lado y nada me queda así la verdad es que me gusta bastante es más me la probé tantas veces que creo que ya ni me molesta el flequillo para el lado contrario voy a tratar de mover todo esto acá así lo alejo y les puedo mostrar de de largo ven bueno que les digo que es como súper súper larga pero es corte en B entonces esa parte es larga nada más esta parte de acá adelante no es larga es corta que básicamente en realidad si yo me pongo esto así un poco más no sé algo así ponele es el largo de mi pelo como un real natural que tengo ahora solo que más oscuro y con el flequillo para el otro lado si así que esta la compré acá Buenos Aires Argentina lo compré en capital esta me salió dos dos mil trescientos pesos creo si acá no lo dice pero si creo que dos mil trescientos pesos ehh igual también tengo pensado de ver si compro por ahí alguna por internet de esas que vienen de China y que se yo una que sea no muy diferente a esta en realidad pero voy a tratar de conseguir una que que básicamente esas son las que ven en Instagram les ponen a un maniquí y le empiezan a hacer peinados y todas esas cosas bueno de esas esas son las que se puede peinar bien que le puedes hacer la línea en donde quieras y todo eso esta no le puedo cambiar nada básicamente lo que sí es que es resistente al calor así que si la lavo y la quiero secar con secador se puede secar con secador si la quiero planchar se puede planchar si le quiero hacer más bucles le puedo hacer más bucles así que eso no es problema para esta lo que sí es que lo tengo que dejar así sí o sí el porqué de que compré esto ahora es que hoy es miércoles 7 de marzo y el viernes 9 de marzo o el lunes hago la primera sesión en el tratamiento y obviamente si bien el médico dijo que el pelo se empieza a caer después de un mes más o menos me quieren ver con antiojos vi los antiojos ahí dije molí bueno les contaba el pelo se empieza a caer un mes después y de a poco quería estar como ya más acostumbrada saber bien qué hacer y no estar a último momento tipo necesito algo porque me voy a morir igual yo siempre soy súper dramática al principio y después me pasa por el yo ahora pienso que nunca jamás voy a andar sin peluca como que pienso que nunca 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 va a pasar además de no sé cuando me vaya a dormir o me esté bañando obviamente pero por ahí llega el momento que digo ya fue todo para qué usar peluca o sea por ahí para el colegio sí para salir y eso pero la verdad que tampoco sé puedo soy una persona que cambia bastante de humor de idea de todo básicamente pero por ahora pienso que esto es lo que voy a hacer los envíos por internet acá en Argentina son un tanto complicados todo se te puede quedar estancado en la aduana tenés que ir hasta allá y pagar y te lo dan y por ahí te lo mandan al lugar más cercano por ahí te dicen que fueron a tu casa y que no estabas entonces se lo llevaron a tal lugar y después el de ahí se lo pasan a otro y todo un lío además de que ya de por sí el envío suele tardar un tiempo eso puede hacer que tarde aún más tiempo entonces después antes de que como parece más bien para estar preparada para tener una idea de cómo es la cosa qué sé yo todavía sigo teniendo en mente eso así que bueno por ahí compro una o dos la verdad es que tampoco sé por qué obviamente tampoco quiero estar no sé bien qué quiero o sea si quiero una que use todos los días y que nadie se dé cuenta de que lo cambio todo el tiempo qué sé yo o si sí quiero que cambie cambiar el peinado que por ahí tengo otro color otro largo otro estilo eso no lo sé tampoco pero por ahora creo que voy un poco más por el lado de que no me molesta que sean todas diferentes y ponerme una una semana diferente un día diferente ponerme una por acá un lunes y el martes ir con esta y que digan ¿cómo te creció el peinado tan rápido? y como me explico el tema es que es re triste porque en el colegio no puedes usar colores que no sean naturales onda si te lo querés teñir todo bien pero te lo tenés que teñir o de morocho o rubio o pelirrojo pero no podés tener mechas de colores ni nada de eso si no creo que de una me compraría una negra con con azul abajo o una con negro hasta acá y todo abajo gris no sé me compraría bastantes así y la verdad es que yo tenía pensado ya de por sí comprar pelocas en algún momento de mi vida porque me gusta mi pelo ustedes saben que yo me cuide el traté de cuidarme el pelo un montón y cada vez estaba como entrando más en confianza con mi pelo y dejé de hacerle tantas tantas cosas así estaba mejor bueno no me sirve de nada eso pero quería tener como la oportunidad de teñírmelo que esté más corto más largo hacerle flequillo sacárselo etc 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 sin arruinarlo tanto que obviamente si te lo teñís te lo decolorás te lo teñís te lo teñís encima de eso y encima de eso y encima de eso se te va a terminar cayendo básicamente vas a tener una escoba un escobillón los escobillones que tengo en mi casa que se los comió Timoteo algo así y la verdad es que no quería entonces dije bueno cuando tenga plata voy a comprar pelucas de colores así que esta es una introducción a la señorita le debería poner nombre la llamaría Stacy como la Stacy Malibu ahora que eran rubias pero bueno no sé es que parece ay me entró en el ojo ah que sí parece pelo de Barbie porque es súper 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 largo y ojalá algún día me pueda dejar que ser el pelo así de largo parezco flogger ahí está chicos soy mi prima en 2010 o en realidad cualquier adolescente en 2010 soy flogger soy flogger chicos wow la reencarnación de cumbio si les gustó el vídeo no se olviden de darle click en me gusta de suscribirse de compartir el vídeo y de comentarlo chau adiós y 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